Buenas, buenas, buenas. Este vídeo es para invitarles al Mueca. Mi nombre es Unai, a veces soy Unai, otras veces no, y soy el director artístico y creativo de Bloco del Valle. En este Mueca podrán disfrutar como cada año, como cada año, de la energía Bloco. Esa energía que cada vez está más presente en diferentes partes del mundo, recién llegados de Costa Rica, y trayendo cosas muy lindas de este festival. Ahora nos presentamos en el Mueca con toda la familia. Podrán ver a Bloco Chiqui, a Bloco Junior, podrán ver a todos los blocos que tenemos en la isla. Calculamos que 380, 200 personas estaremos ahí. Así que les invitamos a todos a que se vengan al Mueca a disfrutar con Bloco y con esa pedazo de programación con más de 60 artistas. Estará presente Kenia, estará presente Cabo Verde, estará presente Costa Rica. Estaremos presentes todos, no se lo pueden perder. ¡Vamos!